Música Corocieron la yota y pegaron la carreta Música Hoy no me traigo más Hoy no les calma la seca Las manchas de color La mañana es esa Música Música En ese tiempo dorado Y soy joven de quince años Música Enseñaron los caballos Y del muchacho montado También llevaron tres colas Y treinta y plateados Música Cuando estaba ya buscando Ese tiente dijo a su hijo Música 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 Hoy todo mamá me esperaba Acuerdo con los caballos Y hoy te acobraron dinero Por la venta de un caballo El amor estaba tomando Con cuatro de sus hermanos Bienvenido a seguir Yo dije que nunca me estás cobrando Y hoy no te devoran Ahorita te voy alejando Se aplabaron las palabras Y yo me entiendo por el beso Vamos a ir para la calle No va a llegar en mi acuerdo Y Dios va a ser valiente Yo duro cuando me acuerdo Por si algún día me matan Puedes irte para el rato No va a llegar en mi acuerdo No va a llegar en mi acuerdo No va a llegar en mi acuerdo Y hoy no te devoran Y hoy te acobraron dinero Y hoy te acobraron dinero Y yo también sé Y hoy te acobraron dinero Y hoy te acobraron dinero